Música Yo nací viendo un mundo en decadencia La humanidad perdida en su propia recligencia El fin se acerca, lo siento en el ambiente Las calles arden, el dolor es evidente Profetas caen, las mentiras se revelan La verdad oculta ya no se disfraza Las trompetas suenan, el juicio se avecina Y en este caos, el miedo nos asesina La ciudad se desmorona, el cielo se oscurece El hombre llora, pero nadie lo merece En este teatro de sombra todos son peones Los dioses se ríen mientras el mundo se descompone El fuego arrasa, purifica las heridas El tiempo se agota, ya no hay salida En este apocalipsis no hay quien te salve La muerte se pasea y nada la detiene Las torres caen, los templos se derrumban Los falsos ídolos arden en la penumbra La fe se quiebra como el cristal en la mano El fin de los días, el castigo inhumano Los mares rugen, la tierra se parte Los vivos se pridian, a los muertos ya no hay arte El hambre reina, la esperanza se extingue Y en cada esquina el miedo se distingue El reloj avanza, pero ya no hay tiempo El juicio final no tiene más pretexto Los hombres corren, pero no hay refugio En este apocalipsis cada uno es su verdugo La moral se vende por un trozo de pan Los ciegos guían a otros ciegos en su afán El caos reina, la ley es el más fuerte En esta oscuridad solo nos espera la muerte Los cielos lloran sangre, las estrellas se apagan El sol se oculta, la noche nunca acaba Los niños nacen sin conocer la luz En este infierno terrenal no hay más cruz Los jinetes cabalgan sin freno ni rumbo El fin de la historia, un abismo profundo Los gritos resuenan, pero nadie escucha El fin de los días, la última lucha El viento trae lamentos de almas perdidas Los edificios caen, no hay más guaridas La tierra gime bajo el peso del dolor El fin se acerca, no hay salvador Las sombras cubren lo que antes fue vida El hombre se enfrenta a su propia caída El ciclo se cierra, ya no hay más partida En este último acto la historia se olvida El fin de los días, la profecía cumplida El hombre cae en su propia emboscada perdida Las llamas consumen lo que queda de razón En este apocalipsis no hay más salvación El juicio llegó, no hay redención Solo queda la sombra, la última canción Y en este silencio el mundo se disuelve El fin de los días, la historia se resuelve Revuelve, vuelve, vuelve Nuestra historia se resuelve Volv Commons Volvies 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 En la calle se oye mi grito en el viento Cada lucha es un peso que no me detengo La paz es un sueño que nunca he alcanzado Cada día es un campo de batalla, un nuevo estado El tiempo no se detiene pero la vida me da guerra Cada paso que doy mi alma se aferra En cada verso pongo mi verdad y mi alma Y en cada línea que escribo busco mi calma Entre sombras, mi espíritu navega sin rumbo El del destino me atrapa, me sumerge en su mundo Cada cicatriz es un testigo de mi andar En mi pecho llevo un peso que no deja de apretar Alzo la vista, busco respuestas en la oscuridad La vida me golpea, no puedo ser a la adversidad Soy el eco del dolor y la decepción Mi voz lleva el lamento de toda una generación En la penumbra de la vida hallo mi verdad Cada desafío es un paso hacia mi libertad En el ciclo interminable busco mi redención Entre lágrimas y gritos encuentro mi canción Las noches son largas y el frío es cruel Pero en cada pelea renace un nuevo amanecer El peso de los problemas no puede hundirme Mi espíritu en la tormenta siempre va a resistirme En esta guerra sin fin no hay tregua ni paz Mi mente es un campo de batalla que avanza más En cada esquina del barrio un nuevo desafío Cada calle me enseña, pero el precio es frío Avanzo con coraje aunque el mundo me golpee Mi esencia está en juego, mi alma no sebe La verdad duele pero es mi guía fiel En el caos halló mi poesía y mi papel El sistema me oprime, la vida es dura y cruel En cada estrofa encuentro la fuerza para vencer El sufrimiento me forma, no lo puedo negar Cada día es una lucha, un nuevo despertar La desesperanza es un monstruo que persigue Pero en cada verso una chispa de esperanza se sigue La revolución empieza dentro de mí Y en cada rima dejo mi dolor y mi sentir Me enfrento a la tormenta sin refugio ni descanso Cada problema me moldea, es parte de mi tránsito Busco respuestas en el eco de la oscuridad Y en cada lucha halló mi verdadera realidad El peso de los años recae en mi ser Pero en cada caída me vuelvo a levantar sin temer La fuerza no proviene del miedo o la opresión Sino de la resistencia que nace en mi corazón Dejo mis huellas en la arena de mi camino Cada problema es un verso, cada verso es mi destino No me rindo ante el caos ni ante el desespero Mi vida es una batalla pero nunca me espero Con cada lucha encuentro mi propósito claro En el dolor y la lucha halló mi faro El futuro es incierto pero mi voluntad fuerte Y en cada verso sigo desafiando a la muerte Tengo mil problemas pero no me voy a esconder La lucha constante y sigo de pie En este juego el dolor es mi aliado fiel Pero en el fondo busco mi propio papel Tengo mil problemas pero no me voy a esconder La lucha constante y sigo de pie Entre tú y yo hay más que palabras Historias compartidas y caprices que hablan Caminos diferentes pero la misma verdad El amor y el odio es la misma realidad Recuerdo aquellas noches cuando el tiempo se detenía Cuando el silencio gritaba lo que el alma escondía Tantas veces intenté entender lo que sentías Pero entre tú y yo siempre hubo una agonía Recuerdo aquellas noches cuando el tiempo se detenía Cuando el silencio gritaba lo que el alma escondía Tantas veces intenté entender lo que sentías Pero entre tú y yo siempre hubo una agonía El reloj sigue corriendo, el tiempo no perdona Entre tú y yo siempre hubo una sombra Quisimos escapar pero el destino se ríe El amor nos unió pero el odio nos divide El reloj sigue corriendo, el tiempo no perdona Entre tú y yo siempre hubo una sombra Quisimos escapar pero el destino se ríe El amor nos unió pero el odio nos divide Entre tú y yo las cosas nunca fueron claras Amor enrevenado, cada palabra nos separa Las promesas se rompieron, los sueños se esfumaron Y en medio de esta guerra nuestros corazones sangraron Quisimos construir un futuro en el aire Pero el viento nos llevó dejando solo el desaire Entre tú y yo todo fue una ilusión Una historia escrita con tinta de traición Recuerdo el primer verso, es el fuego en tus ojos Entre tú y yo todo comenzó con antojos Pero la llama se apagó, el frío nos cubrió Y ahora entre nosotros solo queda el dolor Quisimos volar pero cortamos nuestras alas Entre tú y yo construimos nuestras propias varas Disparamos al cielo pero caímos en la tierra El amor se convirtió en la peor de las guerras Ahora solo queda el ego de lo que fuimos Entre tú y yo los recuerdos nos persiguen Las noches son más largas, los días son más fríos Y en medio del silencio escucho nuestros ruidos Entre tú y yo ya no hay más que decir El amor se fue, solo queda el porvenir Caminamos separados cada uno en su sendero Entre tú y yo fuimos amor y veneno Damas y caballeros con todos ustedes Donde las sombras me abrazan Camino por el fuego donde el alma se quema Cada paso que doy el dolor me condena No hay luz en el túnel, solo una escuela escena Donde las sombras me abrazan y la muerte me envenena El infierno es mi ruta, no hay vuelta atrás Cada grito que escucho es un eco fugaz Las llamas me rodean, no hay paz Este viaje es eterno, no hay más que el compás Siento el calor del mar, en mi piel se clava Las brasas me marcan, cada paso me agrava El infierno me llama, su voz no se acaba Y en este sendero oscuro la esperanza se acaba No hay salida visible, solo un eco distante El dolor es constante, cada llama es un gigante El fuego me sigue, su ardor es agobiante Y aunque intento escapar, el infierno es dominante Las sombras me rodean, sus surros sin fin El infierno es un espejo donde el dolor es ruin Cada paso es pesado como el acero más vil Y aunque busco una salida, no hay destino gentil El fuego consume, no deja lugar Mis errores me siguen, no me dejan avanzar El infierno es mi hogar, donde el alma se va a oxidar Y aunque lucho por salir, no hay forma de escapar Cada llama es un recuerdo, errores pasados El infierno es un juicio, donde todos son culpados Mis pecados me siguen, en este viaje helado Y aunque grito al cielo, el silencio es quebrado No hay descanso en este fuego, solo el dolor me persigue Las sombras son mis huaces, el tiempo me maldice Cada paso que doy, el sufrimiento se aflige Y aunque busco redención, el infierno me aprisiona y se vive El calor es implacable, no hay lugar para huir El infierno me atrapa, no hay lugar para fingir Cada paso que doy, es un pacto a seguir Y aunque intento escapar, no hay forma de salir Las almas gritan, no un coro infernal El dolor es mi guía, en este viaje de tal El infierno es mi sombra, un destino fatal Y aunque lucho por paz, no hay salida real El fuego me rodea, como un manto mortal El infierno es mi casa, mi refugio final No hay esperanza aquí, solo un frío gracial Y aunque intento avanzar, el dolor es total Las llamas me quedan, su calor es brutal Cada paso es un tormento en este viaje infernal No hay desgazo posible, todo es a mi mal Y aunque grito el silencio, el infierno es mi rival Caminar en el fuego, nuestro destino marcado El infierno es la ruta, donde todo es pecado No hay escape posible, solo un viaje desolado Y aunque luchamos juntos, el dolor nos ha abrazado El fuego es nuestra sombra, el dolor nuestro aliado Cada paso que damos, el sufrimiento ha estado En este infierno eterno, el destino ha sentenciado Y aunque busquemos la paz, el infierno es lo que ha quedado Y aunque es como un espíritu que ahora canta Y aunque es como un espíritu que nosotros�� No me asio No me asio No me asio Tan mal como a pilla No me asio Llegaron los reales Soy yo de la casa con pa' De la casa con pa' El barrio está caliente, ya no hay tregua en la esquina La muerte se pasea mientras suena la bocina Niños que crecieron con la rabia en la retina Ahora son soldados en una guerra clandestina La noche se tiñe de rojo y el miedo no avisa Cada disparo es un eco que el silencio paraliza Tu paraliza Aquí no hay aeroes o la historia sin gloria Vidas que se pierden cicatrices en la memoria Cada calle tiene un nombre pero su historia forrosa Porque la sangre que corre hace la vida más costosa El del peto se gana con el plomo en las entrañas La justicia es quien muda no escucha nuestras hazañas La pobreza es la madre, el crimen el pan diario Donde la esperanza es un lujo y el destino es precario Los sueños se derrumban como edificios en ruinas Y la ley del más fuerte es la única doctrina La madre llora en silencio rezando con sus hijos Pero en este laberinto hay luz solo acertijos La policía llega tarde siempre después del disparo Y el código del barrio nunca señalara el malo La muerte es un susurro que se esconde en los techos Y las balas son respuestas que resuelan en los pechos El odio se cultiva en las grietas del cemento Y la vida es una apuesta en un juego incompleto Aquí el futuro es incierto, se juega cada paso La traición está a la vuelta siempre esperan en los casos Las sirenas son el himno que suena en el vecindario Y la muerte es el juez en este tribunal diario La paz es una sombra que nunca hemos tocado Y el amor es un lujo que el peligro ha desterrado El barrio está caliente, no hay calma en el asfalto Cada rostro es un reflejo de un dolor oculto y alto Pero en medio del caos resistimos, no hay derrota Porque en cada latido hay una lucha que brota Somos hijos del barrio, sobrevivientes sin guerra Y aunque el fuego nos quema, seguimos en pie, sin tregua Adonaki Sky, follona en la nave con Adonaki Metro Málaga son de puta Puro, puro, puro Anunaki Sky Anunato Star El cal y el Anunato We can salvado Desde el suelo hasta el cielo, mi voz se eleva Camino entre sombras pero nunca me quiebra En el micro soy el rey, no hay corona que me pese Mi lirismo es mi trono y en cada verso crece Mi pluma es espada, corta mentiras con verdad Las calles me enseñaron, soy rey de la realidad No hay trono sin batalla, no hay gloria sin sudor En el rap soy leyenda y mi historia es dolor En mi barrio me forjé, cada golpe me enseñó Cada letra que escribo, el respeto conquistó El micrófono en mi mano, es como una extensión Tenía alma rebelde, en mi vida mi pasión No me importa el oro, solo el arte y la verdad Con cada línea que escupo derribo la falsedad El trono no se hereda, se gana con sudor Y en cada rima brilla mi esencia y mi valor Mis raíces tan profundas en la tierra y en la mente Cada beso es un grito, mi conciencia es el presente Y con la furia de un león, ataco con precisión En el reino del rap soy la voz de la razón El dolor no ha dado fuerza, la vida me ha templado Con cada rima que suelto, respeto el ganado En esta arena de guerra, no hay sitio pa' la calma Mi liga es un cañón disparando desde el alma Crecí entre muros, con la rabia en el pecho Cada rima es un ataque, cada palabra un desecho Mi estilo es mi bandera, mi verdad mi escudo Con cada línea que lanzo, me saco lo absurdo El camino ha sido largo, las pruebas han sido duras Pero en cada batalla, mi fuerza se asegura En el reino del rap, la lucha nunca cesa Cada verso es un grito, una llama que nos cesa En la oscuridad nacemos, en la luz brillamos Con la verdad en el alma, cada palabra pesamos Venieron el juego, solo fuego y pasión En el trono del rap, somos la nueva generación El legado que dejamos es la lucha y el saber Cada verso una huella, cada rima un deber Nuestro no sin pruebas, ni gloria sin amor En el reino del rap, el respeto es el motor Entre callejón y esquina, mi estrella se construye Cada línea es un reflejo de la lucha que incluye El micrónomo es un regalo, se gana con tesón Cada palabra es un golpe, cada vez una lección El arte es mi vida, mi verdad es mi guía En cada batalla, mi fuerza es mi alabanza En el micrófono encuentro la verdad que busco Y en cada rima brisco, con mi espíritu disfruto Mi voz es un eco que resuena en las calles Cada palabra una llama, cada rima un detalle La corona no se compra, se gana con valor Y en cada verso que lanzo dejo mi esencia y amor El trono es una prueba, el rap es un arte Con cada rima prefiero, mi legado es parte La verdad es mi estandarte, mi alma en la batalla En el reino del rap, mi nombre nunca falla Alunakistán 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 Mi lírica es arte, cada línea es una bala El que tira las pilas no se compra ni se regala Así que si vienes de frente, mejor que no te embalas Dame una quizá, damas y caballeros Dame una quizá, damas y caballeros Dame una quizá Este puro, este puro, Anunnaki Style El barrio está caliente, andamos mardo hasta los dientes Cada batalla es una niebla, el peligro está presente La bala vuelo libre, la vida es un accidente Cancen disparos en la esquina, el ambiente es tenso Cada calle es un campo de batalla, no hay tiempo para el descanso El miedo se retira, el peligro es inmenso Y andamos armados hasta los dientes, listos para el regreso Las luces de neón apenas iluminan la realidad Donde el respeto se gana con bala y crueldad El barrio está en llamas, no hay paz y tranquilidad Y en cada sombra oscura se siente la brutalidad Las sirenas son la música de una noche sin calma En cada esquina peligrosa, la vida se desarma Andamos con el gatillo listo, el peligro nos embalsama Y en el calor de la calle, la violencia se arma El suelo tiembla con el retumbar de los tiros Cada enfrentamiento es un juego de suspiro La tensión se mantiene, el conflicto es inminente Y el barrio arde intenso con un fuego latente El pavimento está marcado con la historia del duelo Cada esquina es un refugio para el fuego y el hierro Andamos con precaución, el peligro es el consuelo Y en este juego mortal, el futuro es incierto y cruel Las sombras nos rodean, el caos es nuestro amigo Cada paso en el barrio es un riesgo compartido En la noche caliente el conflicto está decidido Y la vida en la calle se ha vuelto un grito El calor se siente en el aire, el barrio está en guerra Cada disparo es un eco, cada sombra una espera Andamos con las armas listas, la tensión no se cierra Y en el fuego del asfalto, la realidad se altera Las falas surcan el cielo, la vida se pone al borde Cada esquina es un riesgo, cada mirada es un acorde El ambiente está cargado, el peligro se acuerde Y en esta jungla urbana, la ley se pierde La vida en el barrio es un juego de supervivencia Donde el respeto se gana con fuerza y resistencia Andamos en alerta, la calle es una sentencia Y en cada tiro disparado se siente la resistencia El suelo se convierte en un campo de bastardientes Cada enfrentamiento es un juego de suerte En el caos urbano el futuro es inminente Y en el calor del momento la vida es un presente Las sirenas son la música de una noche sin palmas En cada esquina peligrosa la vida se desarma Andamos con el gatillo listo, el peligro nos embalsama Y en el calor de la calle la violencia se arraba El suelo tiembla con el retumbar de los tiros Cada enfrentamiento es un juego de suspiros La tensión se mantiene, el conflicto es inminente Y el barrio arde intenso con un fuego latente El pavimento está marcado con la historia del duelo Cada esquina es un refugio para el fuego y el hielo Andamos con precaución, el peligro es el consuelo Y en este juego mortal el futuro es incierto y cruel Las sombras no rodean, el caos es nuestro amigo Cada enfrentamiento es un juego de suspiros En la noche se mantiene, el conflicto es inminente Y el barrio arde intenso con un fuego latente El barrio está caliente, andamos bardo hasta los dientes Anunnaki Style Las balas vuelan libres, la vida es un accidente Hasta los dientes Anunnaki Style Anunnaki Style En el barrio no hay cuentos Solo gritos y pena Donde la pobreza malna y la vida suena con nena No es una historia épica Es un ciclo de miseria Donde los sueños se mueren Y la esperanza es temeraria La realidad golpea No hay brillo en el barro Cada día es una lucha En un mundo que es amargo No hay belleza en el hambre Ni gloria en la escasez Es un callejón sin salida Donde solo hay de ver La realidad golpea No hay brillo en el barro Cada día es una lucha En un mundo que es amargo No hay belleza en el hambre Ni gloria en la escasez Es un callejón sin salida Donde solo hay de ver El futuro se desdibuja Cuando el estómago ruge No hay poesía en la lucha Que el vacío construye No es una novela triste Es un drama que consume Donde cada día se arrastra Y la esperanza se resume Los rostros se desgastan El frío cala hasta los huesos Mientras se venden promesas En un mercado de exceso No hay romanticismo En la miseria que arrastra Es un ciclo cruel y frío Que a todos nos atrapa No romanticemos la pobreza No hay nada que adornar Es una vida amarga Que no podemos glorificar La lucha es real Y el dolor es crudo No hay poesía en el hambre Solo un futuro sin rumbo Papo duro sin rumbo Las historias no son cuentos Son vidas rotas En un mundo donde el sufrimiento Se convierte en nota Romanticemos la lucha No la miseria que pesa Porque la pobreza es una trampa Que a todos se aprieta No se canta el dolor Ni se glorifica el barro Es una batalla constante Sin un futuro claro La pobreza no es dignidad Solo una cruel desolación Un terreno en ruina Sin rumbo ni solución La lucha es real No hay adornos ni fantasía En cada rincón oscuro Se oculta la agonía Romanticemos la lucha No la miseria que pesa Porque la pobreza Es una trampa Que a todos nos cesa No romanticemos la pobreza No hay nada que adornar Es una vida amarga Que no podemos glorificar La lucha es real Y el dolor es crudo No hay poesía en el hambre Solo un futuro sin rumbo No hay futuro sin rumbo No hay sentido No hay sentido No hay sentido No hay sentido Ya no mi amor, se acabó la ilusión, lo que fue pasión Hoy es solo frío y hielo, nuestros pasos se alejaron sin una razón Y en este adiós ya no hay vuelta, ya no hay cero Las promesas que hicimos se fueron con el viento Los recuerdos se borraron como arena en el mar El tiempo pasó y se llevó el sentimiento Hoy te digo adiós, ya no hay más que buscar Ya no mi amor, este es el final No queda nada entre tú y yo, solo un riesgo mortal Lo intentamos todo pero el amor se fue Y hoy te digo adiós, ya no hay más que hacer El reloj sigue andando pero no espera por nadie Lo que un día fue fuego, hoy se apaga la calma Tus palabras ya no sanan, solo son un desaire Y mis manos no buscan más, se pierden en el alma Las lágrimas se secaron, no hay más que decir Las noches que compartimos son solo un recuerdo El amor se volvió rutina, se dejó de latir Y ahora el corazón se despide sin ningún acuerdo Ya no mi amor, este es el final No queda nada entre tú y yo, solo un riesgo mortal Lo intentamos todo pero el amor se fue Y hoy te digo adiós, ya no hay más que hacer Quisiera decirte que duele pero no siento más Lo que un día fue todo, hoy se desvanece No busques respuestas, ya no hay paz Solo queda aceptar que esto se desvanece Ya no hay que hablar, las palabras se acabaron Lo que fue amor, hoy es un eco distante El pasado quedó atrás, ya nos olvidaron Y en este adiós final sigo adelante Lo que vivimos fue real pero el tiempo lo borró Y ahora en silencio que encuentro mi calma Ya no mi amor, el destino nos separó El capítulo cierro y en paz se queda el alma Ya no mi amor, este es el final No queda nada entre tú y yo, solo un eco mortal Lo intentamos todo pero el amor se fue Y hoy te digo adiós, ya no hay más que hacer Ya no mi amor, este es nuestro adiós El amor se fue y con él lo que fuimos los dos Ahora es tiempo de seguir cada uno en su camino Ya no mi amor, este es el fin, ya no hay destino Ya no mi amor, este es el final No queda nada entre tú y yo, solo un eco mortal Lo intentamos todo pero el amor se fue Y hoy te digo adiós, ya no hay más que hacer Ya no mi amor, este es el final No queda nada entre tú y yo, solo un eco mortal Lo intentamos todo pero el amor se fue Y hoy te digo adiós, ya no hay más que hacer Ya no mi amor, se acabó todo Desde Málaga, la palma palmilla La palma palmilla El rap es mi voz, mi alma, mi credo Dice fuego interno que nunca concedo Cada rima que escupo es mi realidad En cada verso hay verdad, en cada línea hay libertad El rap es mi vida, mi lucha, mi guerra Es la forma en que vibra mi alma en la tierra Desde el barrio hasta el escenario El rap es mi fuerza, mi diario El rap es más que música, es filosofía Es la voz del pueblo, la pura poesía El futuro es arte, revolución En cada verso una declaración El rap es el latido del corazón urbano Es la mente despierta, el espíritu insano Es la voz que no calla, que siempre resuena El rap es mi forma de romper cadenas El rap es mi arma, mi pluma y mi papel Escribo mi historia en cada compás fiel Es la crónica del barrio, la verdad cruda El rap es la voz que nunca se muda Es el eco del asfalto, el grito del silencio Es la vida en verso, el más puro aliento Desde las esquinas hasta el más alto podio El rap es el medio, el arte es el odio El rap es batalla, es lucha constante Cada verso es un golpe preciso y vibrante Es la voz de los que no tienen voz Es el ritmo de los que buscan su dios El rap es un arma que dispara verdad En cada rima se siente la gravedad Es el camino que sigo sin miedo a caer El rap es mi vida, no lo puedo esconder El rap es el ritmo que me corre en las penas Es la melodía que disipa mis penas Es el arte que fluye como el agua en el río El rap es mi vida, mi esencia, mi frío Es la rima perfecta, el flow calculado Es el estilo mímico, nunca forzado Desde el primer pinta hasta la última palabra El rap es mi mundo, nada me descalaba El rap es futuro, es cambios, visiones La fuerza que impulsa toda la nación Es el sueño que crece en cada cuaderno Es la chispa que enciende, el fuego eterno Es la voz que transforma, que eleva, que guía El rap es mi luz, mi filosofía En cada compás se encuentra mi destino El rap es mi vida, mi único camino El rap es rebelión, es fuerza indomable Es el eco del pueblo, siempre imparable Es la rima que rompe cadenas y muros El rap es la voz de los tiempos oscuros Es la revolución que los se detiene El rap es la llama que mi pecho sostiene Desde la calle hasta el estudio El rap es mi hogar, es el arte que amo Es mi forma de luchar Esto es puro Anunnakistán 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 Hoy en el abismo encuentro Mi sombra, mi reflejo Último de mi especie El mundo está en desecho Cada paso que doy Cada calle que piso La soledad ni aliada En el caos me deslizo En el eco de la noche Escucho mi lamento Mi alma busca salida Pero solo encuentro tormento El vacío me rodea La lucha es mi guía Entre escombros y recuerdos Sigo en esta melodía Mis pasos resuenan en un mundo sin paz Donde la soledad me acosa No hay vuelta atrás Cada cicatriz en mi piel cuenta un dolor Un ser perdido enfrentando su temor El cielo se oscurece La esperanza se aleja Mi alma en el vacío Mi existencia deja Último en mi especie En la penumbra persisto Entre sombras y ruidas Me doy cuenta que existo Entre el eco del pasado Busco mi verdad En cada rima hallo Mi eterna libertad El dolor es mi brújula La soledad mi guía Cabebo en este vacío Buscando una salida El peso de la noche En mi carga mis lemas En cada batalla Encuentro un nuevo esquema Soy el último de mi especie En esta guerra eterna Pero en cada lucha Mi esperanza se gobierna En cada calle hot Siento el peso de mi ser La soledad me abraza No hay donde esconder El mundo gira en torno A mi lucha constante Cada día es un reto En un ciclo abonizante En el reflejo de la luna Veo mis caminos Cada verso es un faro En este destino Último en mi especie Pero mi fuego persiste En el vacío encuentro Lo que siempre exististe Soy el último de mi especie El fin está cerca Busco un propósito En esta vida incierta En la penumbra Yo mi verdad Mi consuelo Y en cada verso Construyo mi anhelo La vida me golpea Me entrego en mi andar Cada verso que escribo Es un grito al azar El futuro se disuelve En el eco de mi ser En cada batalla Encuentro el poder de renacer La desesperanza Es un mar que navego solo Pero en cada ola Encuentro un nuevo consuelo Último en mi especie Pero mi voz es eterna En cada rima Una chispa que nunca se cierra La noche es un lienzo Y mi dolor es pintura En cada estrofa Plagno Mi lucha es mi estructura El vacío es mi hogar La soledad es mi aliada En cada batalla Mi esencia es revelada Aunque el mundo se desmorona Y todo es incierto Mi corazón arde En un fuego cubierto Último en mi especie Pero mi alma no muere En cada verso Mi verdad siempre se ve El final del túnel Veo una luz que reclamece Mi lucha es constante Pero el alma no desaparece El futuro es incierto Pero mi esencia no se quiebra En cada palabra escrita Mi legado se celebra Entre sombra y soledad Hallo mi destino Cada verso es un grito Un nuevo camino Último en mi especie Pero mi corazón Arde una llama Que desafía toda razón Soy el último de mi especie El fin está cerca Busco un propósito En esta vida incierta En la penumbra Yo mi verdad Mi consuelo Y en cada verso Construyo mi anhelo No nakis No nakis No nakis No nakis No nakis